Hola, me han hecho una pregunta que me ha parecido muy interesante, me dicen ¿Por qué si el gato salió negativo a la prueba de la leucemia hay que ponerle la enfermedad que no tiene? Bueno, no hay que ponerle la enfermedad, hay que ponerle la vacuna frente a la enfermedad y precisamente es por eso, si el gato ha salido negativo a una enfermedad que es muy grave en un test lo que vamos a hacer con la vacuna es prevenir que el gato acabe padeciendo esa enfermedad prevenir que el gato se acabe infectando por el virus las vacunas previenen que aparezcan enfermedades y entonces por eso es por lo que hacemos primero el test si es negativo ponemos la vacuna para que tu gato esté siempre protegido sobre todo si es un gato que convive con otros gatos que sean positivos o es un gato que sale a la calle en esos casos el gato tiene mucho riesgo de acabar padeciendo una enfermedad que es incurable que es la leucemia y por eso es por lo que decimos vacunarle